¿Me a querer? ¿Por qué me dejas sin dar razón? Si me quieres, ¿por qué te vas sin darme una explicación? Debes pensar, es pensar, es pensar ¿Te sabiste venir, dejarte sin palabras? ¿Me viste venir, me fuera por la puerta? ¿Quisiste que llorara de rodillas? Dispuesta ante ti, arrastrada en tu orilla ¿No te olvidas que yo me he acompañado siempre? No espero encontrar nadie que me contente Es mi felicidad, la llevo ya conmigo Porque soy suficiente, aunque esté sin ti No estoy para aguantarme Mentiras con cariño Quiero algo verdadero Es lo único que pido Lo siento mi amor, no vine para esto De ser un querido, se convirtió en lo opuesto Tu oleje fatal buscaba destruirme Y pude escapar sin llegar a huirme No te olvidas que yo me he acompañado siempre No espero encontrar nadie que me contente Mi felicidad, la llevo ya conmigo Mi felicidad, la llevo ya conmigo Porque soy suficiente, aunque esté sin ti No estoy para aguantarme No estoy para aguantarme Mentiras con cariño Quiero algo verdadero Eres lo único que pido Elание del niño Quiero algo verdadero Tres una granja No estoy para aguantarme No es mas mas mesmos Tres una granja No lo que me ha preparado No podemos ser Tres una granja De una granja Tres 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 una granja Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz